Bueno, oye, luego hablando de parejas, pues, ¿qué traen Andrea Legarreta y Erick Rubino? O sea, ¿se van a reconciliar o no se van a reconciliar? Porque hay unas imágenes de ellos otra vez de vacaciones navideñas. ¿Te acuerdas que el año pasado se fueron de vacaciones, creo que a Egipto, ¿no? Y luego, este, y luego al mes dijeron que se estaban divorciando y que ya estaban, cuando se fueron de vacaciones, ya estaban en proceso de separación, ¿no? Sí. Y luego siguieron viviendo la misma casa todo el 2023. Nadie lo entiende. Siguen siendo socios, siguen trabajando juntos en Vaselina, siguen trabajando juntos en el gimnasio que tienen. O sea, todo sigue igual prácticamente. Y luego, ¿ahora se fueron de vacaciones otra vez juntos? Pues es que así son los divorcios modernos, Alex. Además, ellos dijeron, no sé si ellos los dijeron o no sé, que los íbamos a ver mucho tiempo juntos. Que tienen hijas. Y que así es, o sea, ¿cuál bronca? Que igual ya hasta regresan. Es que ahora los divorcios modernos vienen desde el amor. Ya ves que siempre que mandan un comunicado, todo es desde el amor. Ajá. Todo es desde ahí. Desde el amor nos separamos, desde el amor nos pusimos el cuerno, desde el amor. Ajá. ¿Sí o no? Ahora es así. Sí, desde el amor, todo. Visayas nos manda los solarotes. Desde Sonora, La Panocha y Puebla, El Camote. Ay, ¿qué es eso? Pues más bien le decimos piloncillo a mí, Visayas. Sí. Y en los ranchos, pues ya le dicen, pero ya es como políticamente incorrecto. Y el Camote, pues bueno, El Camote, pues es universal. Ok. Bueno, gracias por tu super chat. Y luego resulta, pues que todo el mundo está como sacado de onda por estas fotografías de que los Legarreta Rubín o Rubín Legarreta andan en Disney. ¿Quién? Los Andrés Legarreta Rubín se fueron a ver. Oye, que ya Mickey es, ya lo podemos usar donde querramos. Sí sabes, sí saben. ¿Cómo, cómo? Mickey cumple, no sé, 100 años, 99, no sé cuántos años. Pero ya se puede usar. Si tú quieres hacer tu camiseta de Mickey, ya la puedes hacer sin pagar derechos a Disney y venderla, por supuesto. Claro, los primeros bocetos de Mickey, pero son muy parecidos al Mickey que está ahorita, por ejemplo, que ese sí no se puede usar. O sea, por ejemplo, si alguna tienda Zara o esas empresas tienen una imagen para ponerla en sus playeras usando la imagen original de Mickey, ya es porque ya es como del colectivo, ya es de autor. A partir del primero de enero Mickey, el Mickey original pasa a ser del dominio público, o sea, no van a ser hechos y pueden hacer películas, pueden hacer canciones, pueden hacer lo que quieran con Mickey, con el Mickey original, aclarando. Y no les va a caer la policía de Disney. Se acabaron los derechos, dice Juanito, sí. Que fíjate que mucho se ha hecho siempre que todos estos cuentos de las princesas y todo, que luego se hacen obras de teatro. Realmente Disney nunca se ha metido mucho a demandar o a tumbarles el evento de que, ay, oye, estás haciendo Blancanieves y los derechos son míos, o estás haciendo La Cenicienta y los derechos son míos. Pues porque no es algo que les vaya a beneficiar como marca. Verse involucrados en demandas, en litigios, en paros de obras de teatro. Entonces, de alguna manera, por eso es que a lo largo de la vida ha habido tantas Blancanieves piratas, tantas Cenicientas piratas, pues porque a Disney no le conviene, ¿no? Pues es que, por ejemplo, cuando salió Coco, al mes, a los dos meses, yo veía obras de teatro piratas por todos lados, de Coco, de Miguel, de, ya sabes, todos los personajes, lo mismo con Encanto, la de Colombia. Y Disney no dice nada porque, pues, bueno, aparte, como dices tú, pues es, sería, ¿en cuántos lugares no se reproduce? Serían demandas, bueno, no sé si acabaría la vida para demandas, pero aparte, pues como bien lo dices, por imagen, ¿no? Pues no se quieren hacer imagen de peleoneros, pero lo de Mickey sí es un hecho que el primero de enero ya lo puedes usar con todas las de la ley, sí. ¡Órale! Oye, y luego en otro chisme resulta que Mauricio Mancera estuvo en Pinky Promise y ahí platicó de su salida de miembros al aire y contó que su salida fue muy extraña porque hace cuenta que iban, tenían que firmar contrato esa semana, ¿no? Todos los miembros al aire tenían que firmar su contrato para seguir un año más, una temporada más. Y entonces, de repente, pues, él era el único que no había firmado y entonces sus compañeros empezaron a decirle, ¿cómo?